Vamos bastante bien en tiempo. La siguiente ponencia es sobre herrajes de estructuras de madera. Tenemos nosotros a Andrés López Solano. Andrés es técnico comercial de Rotoblás Ibérica. Esto la hace entre. Cuando quieras nos cuentas. Sí, pues un segundito que lo coloco ya en castellano. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Andrés López. Soy el técnico comercial de Rotoblás en la zona centro de España, en Madrid y Castilla y León, entre otras zonas. Somos un total de siete comerciales en España, uno en Portugal y nuestro jefe de ventas, que es Alessio Genovese. Bueno, como el tiempo de la presentación no es muy largo y nosotros cuando nos ponemos a hablar un poco de nuestros productos solemos tirarnos bastante tiempo hablando de ello, va a ser una presentación muy simple con la página web y, bueno, explicando un poquito lo que hacemos, lo que somos. Entonces, bueno, Rotoblás es una empresa italiana líder en el desarrollo, producción y venta de tecnologías para el sector de la construcción en madera y somos un referente en sistemas de fijación para todo tipo de construcción en madera. Somos una multinacional cuya sede está situada en Cortaccia, en el norte de Italia, en la zona del Subtirol. Contamos con 24 años de experiencia en la venta de sistemas de fijación para carpintería y estamos presentes en más de 30 países, tanto en América, Rusia, Australia, Norte de África y, por supuesto, en Europa, siendo en el año 2006 cuando, bueno, aterrizamos en España y en 2008 cuando se creó Rotoblás Ibérica. Rotoblás pone a disposición del profesional de la madera una amplia gama de productos de última generación y de fácil manejo, empezando por los sistemas de fijación y maquinaria para carpintería, ofreciendo todo tipo de accesorios específicos para la impermeabilización, para la capilaridad y demás, para ventilación y aislamiento de cubiertas, forjados y fachadas, ya sean en entramado ligero, en contralaminado o casas de troncos. Y, bueno, y también una última gama que tenemos es la de sistemas de seguridad. Ofrecemos al estructurista y al proyectista un servicio de asesoramiento técnico con toda clase de valores estáticos y normativas para la resolución de la problemática para, bueno, todo a lo que hay que enfrentarse a la hora de realizar un proyecto en madera. Desde luego es uno de los puntos fuertes de Rotoblás, ya que este asesoramiento técnico nos diferencia y nos permite ayudar y aconsejar a nuestros clientes en las diferentes posibilidades que existan a la hora de solucionar cualquier tipo de problema en cualquier tipo de unión. Todo ello acompañado siempre por la calidad de nuestros productos. Sin duda, la calidad es una palabra muy presente en nuestra empresa y por ello dedicamos la mayor parte de nuestros recursos a la investigación y desarrollo de productos innovadores para la construcción de viviendas en madera. Hacemos una labor importante con el intento de acercar la cultura de la madera que está muy desarrollada, principalmente en países como Italia, Alemania, Austria, de acercarla a España. Y cuando digo que lo intentamos es porque muchas veces nos encontramos con que nuestros clientes tienen su forma de trabajar, están acostumbrados a ello y cuando le hablas de cosas novedosas pues no siempre están muy dispuestos a conocerlo y a modernizar un poco lo que es la construcción en madera. Yo en concreto me he encontrado algún cliente que sigue utilizando, bueno, en vez de utilizar tornillos sigue utilizando el clavo, el tema de utilizar láminas para impermeabilizar la cubierta o cintas para el sellado, pues bueno, es algo que tampoco les interesa mucho porque claro, hablan de que si se construye bien luego ellos no van a tener la posibilidad de arreglarlo y entonces, bueno, por suerte es la menor parte de los clientes los que piensan así y una mayoría sí que está dispuesta a escuchar y a aprender de nuevas formas de construcción y, bueno, nuevos productos. Bueno, a pesar de la crisis sufrida en todos los ámbitos durante estos años en Europa y, bueno, especialmente en el sector de la construcción en España, Rotoblast siempre ha tenido una idea muy clara y es la de invertir en, vamos, en seguir creciendo a pesar de la adversidad, creando una serie de, siempre, catálogos nuevos para seguir informando y seguir acercando todas estas novedades a nuestros clientes. Son todos catálogos muy técnicos y tienen toda la información necesaria a nivel constructivo acompañados con fichas técnicas y todos los datos técnicos. No solo están pensados para el carpintero, sino también para el proyectista y, bueno, todos ellos se pueden descargar en la página web que están viendo ahora mismo en rotoblast.com Empezando por el, bueno, el catálogo, ahora mismo no sale en pantalla porque es, digamos, nuestro catálogo general, el catálogo RotoFixing que, como un compañero mío, siempre dices un poco la biblia del carpintero porque ahí tiene todo tipo de rajes, de uniones ocultas, maquinaria, todo lo que necesitas para trabajar en carpintería. Este catálogo lo hemos ido renovando y de un catálogo hemos hecho tres debido, bueno, un poco al crecimiento y a lo que es el completar cada catálogo. El de tornillería con más de 40 tipos de tornillos para carpintería, para estructura, para exterior, con toda la gama de inoxidables, tornillería para madera metal, bueno, un poco explicando, dándole importancia a cada tipo de tornillo, a su geometría, a la rosca, a la cabeza, a la punta, también dándole importancia al tipo de madera en el cual se va a utilizar porque, lógicamente, es algo muy importante. Hemos sacado también un catálogo de herramientas, bueno, con todo lo que necesitamos para el montaje, la medición, el transporte, elevación, bueno, todo lo que necesita para trabajar. Y ahora, en este mes de mayo, hemos sacado uno de placas perforadas, pues, bueno, renovando toda la gama de angulares, estribos, placas perforadas, soportes de pilar y demás. Tenemos un catálogo también de impermeabilización, donde tratamos todo el tema de las láminas transpirables, freno de vapor, láminas bituminosas para colocar tanto en cubierta como en fachada, así como las tintas y accesorios para el sellado y para la correcta colocación en una edificación. Tenemos también un catálogo de acústica con todo tipo de bandas insonorizantes, también otro de sistemas anticaídas con puntos de anclaje, líneas de vida y sistemas de protección tanto colectiva como individual. Y, por último, tenemos una guía para edificios de madera, que, bueno, deja de ser un catálogo, lo llamamos guía para la construcción, ya que cada capítulo es una fase constructiva e intentamos explicar por fases, es decir, desde la base del edificio hasta la cubierta, todo lo que se necesita utilizar para la construcción de una vivienda en madera. Tanto esta guía para edificios de madera como diferentes catálogos de rehabilitación estructural, entre otros, se pueden ver en la sección que hay para proyectistas, en nuestra página web, donde también tenemos los diferentes software que se pueden descargar en nuestra página. Principalmente tenemos el software MyProject, que es un programa de cálculo desarrollado íntegramente por Rotoblast, que es muy simple e intuitivo para verificar los sistemas constructivos, con el cual se puede generar la relación de cálculo de las uniones, se pueden encontrar todas las certificaciones del producto, indicaciones de instalación e ilustraciones explicativas para elegir la mejor solución para una unión determinada. En el programa podemos trabajar con diferentes tipos de tornillería para uniones de madera con madera, de madera con metal, madera con paneles, en conexiones al corte, conectores de doble rosca para la fijación del paquete de aislamiento. Bueno, hay muchas soluciones también en palmes de corte entre vigas y pilares de madera y sistemas de refuerzo. Se puede elegir también el método de cálculo, según el Eurocódigo 5 o el NTC 2008, y como es importante cuidar los detalles, se pueden ver también las interpretaciones gráficas de los datos introducidos. Automáticamente se calculan las cargas atmosféricas que actúan sobre la estructura, como la carga de nieve, por ejemplo, o con la inclusión de la ubicación del municipio, y bueno, con un solo clic puede adjuntar el informe con todos los productos a utilizar, la relación de cálculo, instrucciones de colocación, etcétera. Bueno, tenemos más software para forjados colaborantes, madera-orbigón, bueno, hay bastantes cosas que son muy interesantes para arquitectos, para proyectistas, que la verdad están gustando mucho y, bueno, se están poniendo en contacto con nosotros bastante al respecto. Como novedad, tenemos también la opción de visitar una librería virtual con detalles constructivos, con más de 200 detalles constructivos, donde, bueno, con la finalidad de asegurar las máximas prestaciones estructurales térmicas, acústicas, de estanqueidad al aire y de durabilidad utilizando todos nuestros productos en conjunto. Entonces, bueno, se pueden ver en AutoCAD todos los detalles constructivos, pues, un poco con todos nuestros productos, bueno, dividido en cinco secciones, que son los productos y las aplicaciones, las tipologías constructivas, la eficiencia energética, rehabilitación estructural y los sistemas anticaídos. Se puede también, bueno, descargar en siete idiomas diferentes. En resumen, Rotoblas quiere aportar todos sus conocimientos sobre el mundo de la madera y acompañar a sus clientes en todas las fases constructivas de la construcción de una vivienda, ofreciendo una extensa gama de productos para poder trabajar con un solo proveedor, tanto en ternillería como en el resto de rajes, láminas, cintas y todo lo que son sistemas de seguridad para, bueno, para aportar todo lo necesario en una vivienda modernizando la forma constructiva. Todo se puede encontrar en la página web, donde también puede encontrar en la zona de contacto, pues, todos los, bueno, aquí salimos todos los comerciales con nuestro teléfono, nuestro correo electrónico para cualquier consulta. Y, bueno, yo soy el comercial que lleva esta zona, así que, nada, si desean ponerse en contacto con nosotros, pues, ahí tiene todos los datos. Y, nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias por la...